Y como es habitual, aquí en el noticiero de Sonson TV Noticias, cerramos la sesión de deportes con Deporte Internacional. La noticia internacional deportiva de la semana la protagoniza el arquero brasileño Jackson Follman, quien perdió parte de su pierna derecha en el accidente aéreo de las montañas de Antioquia que le costó la vida a 71 integrantes de la delegación chapecoense que iba a disputar la final de la Copa Sudamericana. Pero eso nunca ha sido para él un impedimento. Se levantó y ha trabajado muy fuerte en su recuperación. Tiene una prótesis a la que se está acostumbrando. Abro comillas. Estoy aprendiendo a caminar. Me siento tranquilo. No tengo odio hacia nadie por lo sucedido. Cierro comillas. Agregó el ex arquero en mayo, cuando volvió a Medellín por primera vez tras su trágico suceso. Su recuperación ha sido una muestra de superación y coraje. Y este lunes, esto se vio reflejado cuando se conoció un video de Follman corriendo en un campo de fútbol gracias a su prótesis en su pierna. Además de la amputación de gran parte de la pierna derecha, el accidente le dejó gravemente dañado el tobillo izquierdo, por lo que tuvo que ser operado de las vértebras y así poderse recuperar de varias fracturas. Todo eso se ve reflejado hoy en día al poder dar sus primeros trotes. Follman jamás bajó los brazos y ha demostrado cada vez más su poder de convencimiento en lograr todo lo que se ha propuesto.